Para Electro Huila, nuestros usuarios son lo más importante y día a día trabajamos para brindarles un buen servicio. Y para estar más cerca de ti, Electro Huila se conecta con tu municipio. Las mesas de energía Electro Huila llegan al municipio de Yaguara. El punto de atención al público estará ubicado en el parque principal el próximo sábado 29 de julio desde las 8 de la mañana. Un espacio cerca a sus hogares donde brindaremos a nuestros beneficiarios asesoría personalizada para atender todas sus inquietudes. Además, podrás solicitar información sobre la normalización del servicio, realizar acuerdos de pago y quedar al día en tu factura. Electro Huila, transmitimos buena energía.